Los estafadores son bastante astutos con la tecnología, ahora clonan los sistemas de grabación de entidades federales para que sus llamadas parezcan legítimas. Luego intimidan a sus víctimas engañándoles que existe una investigación en su contra con el objetivo de extorsionarlos. Me ven camino, yo preso, deportado, quién sabe, y si ni siquiera tener culpa. Yuzbani dice que sentía que su vida se le derrumbaba tras recibir una supuesta llamada de las autoridades. Me dice, te hablamos del departamento de policía del 911, de emergencia, tenemos una emergencia, nada, nada, emergencia al nombre de un amigo suyo. Le confirmaron el nombre y dirección de su amigo, lo que lo hizo creíble, dice. Le dijeron que tenía que llamar a otro número donde le darían más información. De inmediato, llamó. Gracias por llamar al servicio de inmigración. Dice estaba confundido, ¿por qué la policía lo referiría al departamento de inmigración? Lo peor, estaba por venir. Le dice, ¿pero usted es Yuzbani Álvarez? Y le dice, sí, ¿sabes, Yuzbani? Es que tengo una denuncia en contra tuya. Me dijo, ahora mismo, ¿dónde tú estás? Ahí voy a mandar unas patrullas de policía que lo recogen. El supuesto agente migratorio le dijo que su amigo era sospechoso de un robo y que había compartido el contacto de Yuzbani, quien es residente legal, como referencia, convirtiéndole en un posible cómplice. Desesperado, llamó a su esposa. Me van a detener el carro, lo voy a dejar en tal lugar, les mandé la dirección, aquí estoy. Por fortuna, Yuzbani no llegó a caer en la trampa de los delincuentes, pues hizo lo correcto y llamó directamente al servicio de inmigración y ciudadanía, donde le confirmaron que se trataba de un posible fraude. Pero Yuzbani no descarta que el objetivo era extorsionarlo. Yo me imagino que ellos pudieron haber pensado que el debe, lo vamos a meter preso, se va a ofrecer la pagana. Y estaba en lo correcto, indica el agente especial Francisco Burrola, a cargo de la unidad de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, que advierte que estos fraudes van en aumento. Primeramente, un oficial o un funcionario del gobierno federal no puede aceptar pagos en efectivo, no existe eso. 100% es una estafa, lo están extorsionando y no le hagan caso a la persona. Lo que deben de hacer es tomar toda la información que puedan sobre esa llamada. Le pedí a Yuzbani llamar a ese mismo número en mi presencia. Gracias por llamar al servicio de inmigración y ciudadanía. Pero como lo esperaba... Nadie nos contestó. Sobre nada me gustaría que nadie viva la pesadilla que hubiese. Si usted recibe una llamada sospechosa en la que lo amenazan con deportarlo o arrestarlo a cambio de dinero, huelgue y llame de inmediato a los números que aparecen en la pantalla para que reporten este crimen. Recuerde que siempre puede hacerlo de manera anónima. Y como siempre, si tiene una duda o un caso que quiere que investiguemos, llámenos a Telemundo de las Ligas, responde al número...